Hola chicas, aquí una breve indicación para las chicas que quieren hacer su portada para Facebook y que la hoja le encaje bien en lo que sería la portada entonces le voy a dar las medidas para que ustedes puedan hacer sus portadas de Facebook del tamaño que realmente les va a quedar, así no hacen de más y después no pueden encajar vieron que trae así para encajar la foto, arrastrar la foto donde queremos que se vea y bueno entonces si ustedes van a querer hacer su propia portada para no trabajar de más le voy a dar las medidas, esta es la medida exacta que tiene que tener, entonces no se desperdicia nada así tal cual yo estoy editando aquí, es lo que se va a ver en mi portada entonces es muy simple, vamos a mirar acá el tamaño que tiene si, tiene de ancho 28,1, de alto 10,4 y resolución 96 si, este, si quieren lo pueden hacer en píxeles o ponen estos numeritos entonces van a crear archivo nuevo, si, acá pueden poner centímetros y ponen 28,1 y acá no me acuerdo el número que era, ay no me acuerdo, vamos a mirar acá 28,1 y 10,4, si, entonces 28,1 y acá 10,4, si, ponen así cuando hacen su archivo nuevo resolución 96, le dan ok y ahí tienen su hojita del tamaño exacto que es para hacer la portada cuando ustedes terminan su edición, como yo acá por ejemplo que estoy haciendo esta nueva para la página una vez que terminan le ponen letras o lo que ustedes quieran van a ir a archivo, guardar como, si, bueno, portada y lo guardan como jpg cuando ya está terminado, si les queda la fotito para subir al facebook pero si no, si, si ustedes quieren tener guardado este tamaño lo guardan así como photoshop miren la cantidad que tengo yo guardado este entonces, este, van a poner este pcd le van a dar guardar para que les quede así si ustedes cada vez que quieran editar su portada nada más abren este este su archivo de portada y bueno, y borran todas las capas y hacen otra edición si quieren cambiar cada tanto la foto de la portada si, esto luego para que aprendan a hacerlo, entonces no trabajan de más, si, porque por ahí pueden hacer una foto grande y después cuando quieren poner en la portada no les encaja o les queda así tipo la mitad este, bueno, con este tuto cortito van a saber las medidas entonces no se olviden que van a hacer el archivo nuevo y aquí van a escribir, este, van a cambiar a centímetros 28,1 y de alto 10,4 resolución 96 la 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 ok, y ahí tienen su hojita, si bueno, chicas, nos vemos en un ratito que yo voy a aparecer por la página si, para este ver como andan un besito grande